Se efectuó en el municipio de Actopan, Hidalgo, un evento en apoyo a la candidata diputada del Partido de la Revolución Democrática por el Distrito 14, Imelda Coyarcano, donde simpatizantes se dieron cita al lugar. El evento contó con la presencia del ingeniero Jesús Zambrano Grijalva, presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRD y dirigentes estatales y municipales del partido, quienes reafirmaron su compromiso y dieron su voto de confianza a la candidata. La gente muy entusiasmada, muy contenta con el respaldo muy fuertemente de los municipios de nuestro distrito. Lo que la gente nos pide es que regresemos al distrito. Sea el resultado que sea, vamos a regresar, vamos a cumplir todo lo que prometimos. Me voy muy contento, muy satisfecho de esta jornada de trabajo que arrancamos muy temprano en Tula, luego seguimos en Pachuca y terminamos aquí exitosamente en Actopan. La gente quiere cambio, quiere empezar a sentar la base para que aquí se constituya una verdadera alternancia y que empiecen a hacer cosas, que empiecen a transformar la vida del Estado de Hidalgo para bien de la gente. Esa es nuestra apuesta.